Es un gusto que me acompañan en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astridávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Y estas son las noticias más importantes de este martes. 121 privados de libertad han solicitado este año que los separen del resto de padilleros por miedo a ser asesinados debido a una purga interna en la facción sureños del barrio 18. La información sobre las solicitudes de traslado fue brindada por el director de centros penales, Marco Tulio Lima, quien detalló que el número total, 92 reos, están recluidos en el penal de Izalco y 29 en el de Quesaltepeque. En lo que vale el 2019, nueve pandilleros han sido asesinados en esos penales. Según Lima, los mismos internos que han solicitado los traslados le informaron que la orden de atentar contra sus vidas es producto de haber faltado a las reglas de la estructura. Dichas faltas van desde haberse quedado con dinero de la extorsión hasta haber mantenido relaciones sentimentales con parejas de otros pandilleros. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, detalló que las obras del Parque Cuscatlán tienen un avance del 90% y anunció la fecha en que se realizará la inauguración. Nuestro histórico Parque Cuscatlán, que data desde 1939, a partir de su inauguración se convertirá en un parque de primer nivel para nuestra ciudad, para nuestro país y para toda la región. Todo este proyecto tiene un costo aproximado de 17 millones de dólares y de ese valor también la Alcaldía de San Salvador aportará aproximadamente 4 millones y medio y el complemento por otras entidades. Este espacio público tendrá la capacidad de recibir a 2.500 personas diarias y se ha proyectado que forme parte del proyecto Corredor Urbano del Centro Histórico que impulsa la Municipalidad de San Salvador. El Vice Ministerio de Transporte informó sobre los nuevos horarios de circulación que estarán vigentes en la carretera de Los Chorros a partir de este 23 de abril. Según detallaron las autoridades, entre las 5 y las 7.30 de la mañana habrá un solo sentido disponible para quienes se conducen de Occidente hacia San Salvador. Después de las 7.30 se habilitarán dos carriles, uno con sentido a San Salvador y otro con sentido a Occidente. Por último, se aclaró que desde la medianoche hasta las 5 de la mañana en la carretera estarán habilitados dos carriles hacia Occidente y solo uno hacia San Salvador. La restricción del paso vehicular en la zona se debe a los trabajos de reforzamiento que se están realizando en el tramo donde sucedió un derrumbe el pasado 5 de abril. El Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Baez, partió este martes 23 de Nicaragua con rumbo a Roma tras la petición del Papa Francisco. Los opositores nicaragüenses consideran que el Obispo fue llamado por el Papa por un exilio forzado y ven la decisión como un movimiento a favor de Ortiga. Sin embargo, muchas personas consideran que la medida tomada por el Papa es para proteger la vida del Obispo. El mismo Obispo Baez ha manifestado que aunque aceptó la decisión, esta no fue tomada de forma unilateral, menos en el momento que se encuentra en Nicaragua. Daniel Ortega ha señalado a Baez y al resto del Episcopado de Nicaragua como promotores de un supuesto golpe de Estado fallido en su contra en el contexto de un conflicto sociopolítico que ya ha dejado al menos 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana como siempre con más noticias.